La primera semana cultural Rocío Jurado ha comenzado en la mañana de hoy en el Salón de Plenos con una exaltación a la figura de la universal artista chipionera realizada por el reconocido juradista Rafael Castro Jurado. Davinia Valdés, concejala de Cultura y Fiestas, fue la encargada de presentar a Rafael Castro diciendo que con la elección de su persona para este acto inaugural se ha buscado que alguien cercano mostrara la vertiente más personal del artista. Rafael Castro Jurado ha partido de sus lazos familiares con Rocío y de los momentos que con ella ha compartido para mostrar una visión de los inicios de Rocío como artista y de su posterior e importante carrera. Como anécdota recuerdo que a la hora de merendar era habitual verla comer aceitunas con pan. Las aceitunas le encantaban a ella. Fue entonces cuando mi tía Concha le hizo su primer traje para actuar. Era este traje en raso con volantitos de tul todo en negro pues guardaba luto por su padre que acababa de fallecer. Y fue para participar en uno de los numerosos concursos a los que acudió, que por supuesto ganó, cantando el 15.000 de Concha Piquer. Artista de la que era gran admiradora y de la que cantaba perfectamente todas sus canciones, como la había escuchado cantar también y tantas veces a su fantástica y guapísima madre, mi prima Rosaria. Aquí en estos de los concursos también tuvo mucho que ver Ricardo Naval, que tenía contactos en la radio y le facilitó su participación. Ricardo Naval siguió siendo uno de sus mayores admiradores. Lo corrobora la cantidad de fotos, discos y detalles que en su negocio del TANI dejó. Ella aprovechaba cualquier momento para escenificar una canción y hacernos llorar a todos. Veíamos que aquello no era normal. Parecía impropio que aquella niña, sin haber salido de Chipiona, pudiera transmitir de aquella manera todo lo que decían las canciones. No han faltado en esta jornada inaugural los sones poéticos que han corrido a cargo de otro juradista, Diego Miranda, que recitó un piropo a Chipiona que refrenda que Rocio Jurado y su pueblo son dos realidades indisociables. Me adentro por los campos de mi zona. Camino lentamente meditando y un suspiro del pecho que exhalando me dice cuán hermosa es mi Chipiona. Tus flores y tus uvas moscateles, tus naranjos y frutos de la huerta, te han abierto las principales puertas, de diestras manos te pintan los pinceles. Paseo por la orilla de tus playas, jugando con su rubia y limpia arena, y el espíritu aún más se me serena, oteando cielo y mar allá en su raya. Y en el atardecer de marea baja, tus corrales de pesca marineros y aquel lejano paso de un velero, inunda mi alma cual dorada alhaja. Elevo la mirada hacia tu cielo, la noche hace brillar la luz del faro, y como por encanto allí me paro, clavándose mis pies en pétreo suelo. ¿Qué te falta, Chipiona? No estás sola, si lo tienes todo para ser feliz. Despiértate a tus ganas de vivir y mírate al espejo de tus olas. Navégate contenta en tu navío, contémplate dichosa y dite guapa, reconocete única en el mapa y ponte las canciones de Rocío. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, cerró el acto agradeciendo a la asociación R.J. La Más Grande su contribución a que el nombre de Rocío Jurado continúe presente entre nosotros y ha mostrado a Rafael Castro su sana envidia por haber podido convivir con Rocío y mantener esos recuerdos vivos. Primero quiero agradecerle a la asociación de juradistas, la Más Grande, el que nos haya dotado, el que nos haya permitido gozar de esta semana de Rocío. Para mí es un tema importantísimo y para mí es un tema que me llena de emoción, que me llena de satisfacción y, por supuesto, estamos haciendo que el nombre de Rocío siga permaneciendo entre nosotros como siempre ha estado. Agradecerle, como no, a Diego, a Rafael, agradecerle esta disertación sobre Rocío. Yo, cuando lo escuchaba antes y me decía, no sé cómo mis compañeros me aguantaban todas las semanas, yo creo que más bien tendríamos que decir no saben cuánto te envidiamos por haber sido capaz de poder gozar de Rocío en persona. Ojalá hubiese sido eso que tú has hecho, ojalá hubiese sido compartido por todos nosotros. Yo como anécdota simplemente puedo decir que estuve una vez tocando con Rocío, estuve tocando en el Pemán, era un crío, y que en aquella fecha, pues Rocío cuando venía a cantar por esta parte, pues no existía como hoy la música enlatada, de esa música que viene preparada con un disquet y que se pone para acompañar a los artistas, sino que en aquella fecha se buscaban músicos de la zona, por aquel entonces tocaba el saxofón, y tuve la gran dicha de poder gozar de Rocío tocando con ella. Por tanto, fue algo tan maravilloso que yo difícilmente puedo olvidarlo, y lo cuento simplemente como anécdota, pero sinceramente, Rafael, te tengo una envidia que no sabes cuánto te tengo. Agradecerte tu disertación y deciros a todos que gocemos esta semana de la Semana de Rocío. Muchísimas gracias. Gracias.